Hola amigos de los canarios, hola amigos de los timbrados Hoy os voy a enseñar como hacer la sustitución de la pasta de cría No de la papilla, de la pasta de cría Porque diréis, ¿por qué lo va a sustituir? Porque en países como Sudamérica, como hablo mucho, es muy difícil de conseguir productos como estos Yo utilizo, como ya sabéis, pasta de cría Wittermole, que viene de Holanda, con probióticos Muy buena, muy buena, muy de todo, pero en muchos sitios muy difícil Me habéis pedido siempre que os lo diga Además, buena, pero muy cara y en cantidades muy grandes, de 10 kilos Para que tenga poca canario, os voy a enseñar una forma barata de hacerlo Lo pondré, pongo la camarita aquí ¿Cómo lo hacemos? Necesitamos una tapadera, leche y magdalena Magdalena es de la gran superficie, una magdalena cualquiera Quitamos la magdalena, pero explico por qué, para qué vale Le echamos leche a la tapadera, bien de leche Probemos esto, hay que cambiarlo diariamente Y dejamos que la magdalena engulla Que no bote, que se engulla de la leche Porque ahora explico por qué, para qué vale La magdalena La magdalena tiene los hidratos de carbono que el pichón necesita Muchos azúcares Y la leche que contiene, probiótico, probiótico, perdón Tiene proteína La proteína que hace que se pongan fuertes y cojan mucha masa muscular los canarios jóvenes Ahí, engulle Al comer la canaria y dárselo a los pichones lo que le está dando, hidrato de carbono con proteína Con proteína Pura y dura Y esto lo que hace Pone a los pichones, la madre que le da esto, a los pichones se pone increíble ¿Por qué no le doy huevo? Porque los huevos, nada más los utilizo en la papilla casera Y es muy malo porque contiene Porque contiene la salmonella Y se pueden morir los pichones por deshidratación Con la diarrea Ponemos aquí Y aquí se lo pongo Además, mira, lo veis Nipero De que es de temporada En los germinados Para ahorrar dinero Y para que no salga Y mira como salen los pichones Mira Mira como salen los pichones Cuatro pichones Aquí tenemos los pichones Y la madre que por cierto A los dieciocho días de vida Como vemos aquí los pichoncillos Nuevos Hay que poner el nido Hay que cambiarlo Lo veis Como está lleno de excrementos Hay que ponerle el nido nuevo Y para que la madre vaya haciendo Ahí está Para que lo vaya haciendo Y sale antiácaro en el fondo Ahí vemos La magdalena Por cierto El truco de la magdalena Es de mi abuelo De 1950 Lo está utilizando Así que este es Un viejo Un truco muy viejo Y funciona muy bien Que yo siempre os enseño Cosas caseras Pues bueno Hasta otra medio de los caras Hasta otra medio de los timbrados